Campo Abierto, con el auspicio de Vitra, al servicio de la agricultura. Nuevo Capital, Soluciones Financieras, presenta Campo Abierto, Noticias. Gobierno presentará tres denuncias contra Salmonera No Austral por presunta falsificación y ocultamiento de información. Llaman a reforzar prevención de incendios forestales en Curanilagüe. Ministro Larraín anticipa débil y maseg de junio tras huelga de Chukicamata. Río Cachapoal abrirá ciclo de escuelas verdes en el país. Bienvenidos a una nueva edición de Campo Abierto, Noticias. Soy Paola Falcón y este es el informativo silbo agropecuario de Chile. Para comenzar les quiero contar que tras una investigación de 14 días por parte de Cerna Pesca, el ministro de Economía sostuvo que no nos temblará la mano para hacer cumplir la ley. Tres denuncias contra la Salmonera No Austral son las que presentará el gobierno. Lo anterior, luego que Cerna Pesca, servicio dependiente del Ministerio de Economía, detectara una serie de irregularidades presuntamente cometidas por la empresa y que apuntan a falsificación y ocultamiento de información. Así, el ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, declaró que es una situación lamentable y que frente a la gravedad de los antecedentes, que inculpan a la firma que opera en la región de Magallanes, no nos temblará la mano para hacer cumplir la ley. En ese sentido, el titular de la cartera detalló los tres frentes en los que actuará el gobierno para denunciar a Nueva Austral, primero, frente a la gravedad de los antecedentes que hacen presumir de una posible adulteración de las cifras de mortandad de peces. Cerna Pesca, a través de la Dirección Regional de Magallanes, presentará una denuncia en contra de Nueva Austral por infracción al artículo 113 de la Ley de Pesca por falsificar información respecto de la operación de un centro de cultivo. Segundo, continuó Fontaine, ante antecedentes recabados por el servicio relativos a un presunto ocultamiento de los efectos ambientales en el fondo marino bajo el centro de cultivo de la empresa. Cerna Pesca presentará una denuncia ante la Superintendencia de Medio Ambiente en contra de la empresa. Equipo de Corporación de Curan y Laue participó en taller organizado por la Red de Prevención Comunitaria, en donde se precisó que las labores preventivas se realizan durante todo el año. Durante la época de invierno, los equipos de prevención de incendios forestales que tiene la Corporación Nacional Forestal, CONAF, en la región se encuentran trabajando junto a quienes viven en zonas de interfaz, con miras al próximo verano. Es así como la Unidad de Prevención de Incendios Forestales forma parte de un taller que busca crear conciencia sobre la importancia de contar con una casa protegida y libre de vegetación ante la eventualidad de un incendio forestal. El taller estuvo dirigido a jefas de hogar del sector Bulnes, de la comuna de Curan y Laue. La jornada fue organizada por la Red de Prevención Comunitaria, organización impulsada por las empresas forestales y en ella participaron más de 20 mujeres de la agrupación Mirando hacia el Futuro, quienes junto con compartir sus experiencias relacionadas a incendios forestales cercanos a sus viviendas, aprendieron sobre cómo preparar su entorno para proteger las casas con recomendaciones de medidas prácticas para evitar peligros de propagación. El jefe provincial de CONAF, Arauco, Rodrigo Valdés, dijo que para la Corporación es tremendo relevante tener estas instancias de conversación con la comunidad y en especial con estas jefas de hogar, que de modo de fortalecer el mensaje preventivo y crear conciencia de que este trabajo debe ser permanente, sistemático y ejecutado siempre con las personas durante todo el año y no solamente en la temporada estival. Es por ello que nuestra unidad de prevención está realizando diversos talleres para enseñar medidas prácticas para manejar la vegetación aledaña a las viviendas y otros consejos para proteger las casas y la comunidad. El ministro de Hacienda aseguró que hay que ser realista y explicó que los efectos de las medidas de recuperación que se están tomando en el gobierno y en el Banco Central se apreciarán durante el segundo semestre. En medio de su presentación del segundo informe de finanzas públicas del año ante el Congreso, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, se refirió a sus proyecciones del IMASEC del mes de junio, asegurando que la huelga de los trabajadores de Chuquicamata tendrá un efecto para el que hay que estar preparados. Según explicó ante los diputados y senadores de la Comisión Mixta de Hacienda, la producción a media máquina de la faena por la manifestación que se extendió por dos semanas hace que no esperemos un muy buen IMASEC minero. No somos muy optimistas de lo que va a ocurrir en el mes de junio, porque no vemos una recuperación minera importante. Más bien, las recuperaciones más fuertes van a venir en el segundo semestre del año, explicó durante su exposición. Ya más en detalle, Larraín recalcó en el punto de prensa que su proyección no es pesimista, sino que más bien realista, aunque prefirió no aventurarse a las cifras. Así agregó que para ver los efectos de las medidas que se están tomando, que está tomando el gobierno y los efectos de la reducción de tasas de interés que ha hecho el Banco Central. Esto opera con un cierto rezago, no opera en forma inmediata, por lo que los efectos los vamos a ver fundamentalmente en el segundo semestre. Y este sábado en dependencias de la Universidad de O'Higgins, se dará inicio a un ciclo de escuelas verdes que se desarrollarán en el país, a cargo de la fundación presente. La iniciativa busca dar a conocer las problemáticas del medio ambiente que aquejan a distintas zonas. La actividad se concentrará en la región de O'Higgins, Atacama y Antofagasta, siendo el río Cachapobal el punto de inicio de las charlas. La alianza clave es entre juntas de vigilancias, de canalistas que efectivamente producen grupos ambientales y sistemas de agua potable rural. Ojalá se sumen municipios, empresas serias y universidades. Hay que crear corporaciones de cuidado de nuestros ríos, indicó el presidente de la fundación, Esteban Valenzuela. Respecto al río Cachapobal, según indicaron los organizadores, se trabajarán en aspectos relacionados al cambio climático y gobernanza del agua, además de la construcción de una cartografía participativa de la cuenca. El ciclo de actividades continuará con el desarrollo de escuelas verdes en Rengo, Río Claro, para luego trasladarse hasta el norte, específicamente en las comunas de Vallenar, Río Huasco y Calama, Río Loa. Onda BitLine, grande en cualquier territorio. Vitra cuenta con una extensa red de oficinas comerciales a lo largo de Chile y también en el extranjero. Las líneas de productos Vitra se centran en fertilizantes granulares y solubles, enmiendas, azufre y productos de especialidad en el ámbito de la nutrición vegetal. Más información en agrovitra.com Vitra, al servicio de la agricultura. Ya estamos de regreso con más informaciones en Campo Abierto Noticias. Les quiero contar que el volcán Chillán registró un nuevo evento explosivo con incandescencias. Un nuevo evento explosivo fue registrado este martes en el complejo volcánico Nevados de Chillán, según información proporcionada por el Servicio de Geología y Minería Cerna Geomin. A través de su último reporte de actividad volcánica. De acuerdo con el Reporte Especial de Actividad Volcánica, REAB, las estaciones de monitoreo registraron un evento asociado a un sismo de largo periodo, relacionado con la dinámica de fluidos al interior del sistema volcánico. Cabe señalar que la explosión está asociada con el registro de una señal sísmica con un valor de desplazamiento de 587 centímetros cuadrados considerado alto. Igualmente, se observó incandescencia asociada a emisión de gases y material piroclástico de alta temperatura, el cual quedó depositado en el área cercana al cráter activo. Gilda Grandón, directora regional de Onemi, señaló que fue una explosión con magnitud por sobre el promedio de otros eventos, pero tampoco es la más importante que hayamos tenido. Por lo tanto, se mantiene dentro de los parámetros esperados de alerta técnica naranja de Cerna Geomin y respecto al sistema de protección civil, no significa un evento de relevancia. De esta forma, se mantiene la alerta amarilla para las comunas de Pinto, Coihueco y San Fabián, vigente desde el 31 de diciembre del 2015. Cabe señalar que el 14 de julio del 2018 se procedió a actualizar la alerta amarilla del sistema de protección civil, a partir de la cual se recomienda mantener un radio de seguridad de 3 kilómetros alrededor del cráter activo y el aislamiento de los planes de emergencia en las zonas de potencial peligro. Hora de revisar los indicadores económicos del día de hoy en Campo Abierto Noticias. Usted siga nuestra sintonía que ya volvemos con más informaciones. Las finanzas son un mundo de posibilidades. Aunque quieras, no todo depende de tu gestión. Requiere socios expertos y a la altura de tus necesidades para alcanzar tus metas. Nuevo Capital es un aliado especializado en darte las soluciones financieras que tú y tu negocio merece. Nuestros servicios de factory, crédito automotriz y diseño operativo destacan en el mercado por su rapidez y transparencia insuperables. Solidez que actualmente nos permite estar a lo largo de todo el país dispuestos a ayudarte. No lo dudes, asesórate con Nuevo Capital. Vitra cuenta con una extensa red de oficinas comerciales a lo largo de Chile y también en el extranjero. Las líneas de productos Vitra se centran en fertilizantes granulares y solubles, enmiendas, azufre y productos de especialidad en el ámbito de la nutrición vegetal. Más información en agrovitra.com Vitra, al servicio de la agricultura. Cuando construyes, reparas, arreglas, cercas o alambras, necesitas productos de calidad y confianza para que tu trabajo quede bien hecho y dure mucho tiempo. Inchalam, en el corazón de los chilenos. Productos hechos por chilenos. Ya estamos de regreso en Campo Abierto Noticias y les quiero contar que Infor imparte talleres de asociatividad para productores y profesionales forestales. El programa tiene por finalidad mostrar los beneficios de un trabajo asociativo, romper el individualismo y conocer los mecanismos de apoyo que dispone el Estado, lo que va en directa mejora del desarrollo de los distintos emprendimientos de negocios, así como también el trabajo organizacional. En el marco del programa Transferencia Tecnológica Forestal, el Instituto Forestal Infor, organismo del Ministerio de Agricultura, realizó talleres de asociatividad para productores forestales de la región de Aysén, pequeñas y medianas empresas de distintos rubros del agro y organizaciones territoriales de la comuna de Cisne y provincia Capitán Prat. El programa que ejecuta Infor es financiado por el Gobierno Regional de Aysén y contempló la realización de talleres dirigidos por el ingeniero agrónomo Álvaro Peña, experto en cooperativismo en las localidades de la Junta y Cochran, permitiendo de una manera didáctica que los asistentes pudieran conocer los beneficios de la asociatividad, trabajar en equipo y romper con el individualismo, mostrando las fortalezas de escoger un modelo de cooperación mutua entre los productores, lo que se traduce en mejorar sustancialmente la economía familiar campesina. Y tras cinco años de tramitación, nuevos servicios de biodiversidad vive horas cruciales. La eterna deuda con especies y áreas que debieran ser protegidas por el Estado está a punto de ser saldada. Después de cinco años de tramitación, el proyecto de ley que permite crear el sistema de biodiversidad y áreas protegidas, ya fue aprobado por la Comisión de Medio Ambiente y de Hacienda. Hoy miércoles será despachado para comenzar a vivir su etapa final, salir a votación al Senado y luego a la Cámara de Diputados. El proyecto de ley que se encuentra en tramitación desde junio del 2014, pretende integrar y gestionar en un único sistema gubernamental, dependiente del Ministerio del Medio Ambiente, todas las áreas de conservación del país. La OCDE del 2016 recomendó la aprobación de este proyecto, puesto que Chile es uno de los pocos países latinoamericanos que no cuenta con una institución que gestione la conservación de la biodiversidad terrestre y marina y que, además, es reconocido como uno de los países que menos recursos invierte en la conservación del patrimonio natural, menos de dos dólares por hectárea. La ministra Carolina Schmid señala que Chile necesita un servicio de biodiversidad y áreas protegidas que nos permitan un desarrollo sustentable cuidando el medio ambiente. Este proyecto es clave para la conservación de nuestro patrimonio natural y el fortalecimiento de nuestra institucionalidad ambiental, por lo que esperamos pueda avanzar prontamente en el Congreso. Y así estamos concluyendo una nueva edición de Campo Abierto Noticias, que es el informativo Silvio Agropecuario de Chile. Los esperamos de lunes a viernes en nuestros cinco horarios. Muchas gracias por su sintonía. Será hasta una próxima oportunidad. Campo Abierto, con el auspicio de Vitra, al servicio de la agricultura. Nuevo Capital, Soluciones Financieras, presentó Campo Abierto Noticias.